... Ubicado en las dependencias de la Policía Local de Gijón... ...se encuentra el Centro de Coordinación Integral de Servicios... ...del Ayuntamiento de Gijón. El Centro de Coordinación Integral de Servicios... ...como su nombre indica... ...se aglutina cualquier tipo de servicios... ...o cualquier tipo de evento que ocurra en la ciudad ¿no?... ...aquí se recogen todo tipo de llamadas... ...se generan todos los servicios que la ciudad demanda... ...y se ofrecen a las soluciones que se precisen. Varios agentes de la Policía Local... ...un técnico de mantenimiento informático y un jefe de sala... ...son los encargados de que este servicio... ...funcione las 24 horas del día... ...los 365 días del año. Entre sus herramientas de trabajo... ...se encuentran estos 16 monitores... ...y un video wall... ...que recogen las más de 40 cámaras de tráfico... ...diseminadas por toda la ciudad... ...cuatro de ellas instaladas recientemente... ...gracias al Fondo Estatal para el Empleo... ...y la Sostenibilidad Local. Desde el 2003 se han ido incorporando nuevas cámaras... ...para la vigilancia y continúe el tráfico... ...y últimamente en nuestra última etapa... ...se han incorporado cuatro nuevas cámaras... ...para la vigilancia del mismo. A parte de las cámaras de tráfico que llaman quizá más la atención... ...en esta sala de control tenemos multitud de aplicaciones informáticas... ...que nos dan mucho trabajo... ...hemos mucha vida allí en el trabajo diario... ...como son el acceso a la base de datos de la DGT... ...en la cual podemos consultar en tiempo real y sobre la marcha... ...seguros de los vehículos, si están en vigor, si tienen la TV pasada... ...tenemos también descentralizados todos los colegios... ...de educación pública de la ciudad... ...sabemos si hay una alarma, si hay un intento de robo... ...y tenemos también conectado el tema de alarmas con Entusa... ...cualquier incidente que tenga cualquier conductor de Entusa... ...aquí nos salta una alarma... ...sabemos qué autobús es y en qué zona se encuentra... ...para atender su llamada... ...hay una multitud de aplicaciones informáticas... ...que nos ayudan en el trabajo diario. ¡Gracias! ¡Gracias! ...